Bienvenidos una vez más a este vuestro canal encantada de teneros por aquí ya sabéis poneros cómodos si os apetece apagar las luces porque hoy os traigo el caso de Dayton Rogers el asesino del bosque de Molaga. Dayton Leroy Rogers nació el 30 de septiembre de 1953 en Idaho Estados Unidos formaba parte de una familia numerosa que se mudaba frecuentemente de casa en casa era el pequeño de tres hermanos y por lo tanto tenía toda la atención era el niño mimado de la casa hasta que un tiempo después sus padres decidieron adoptar a cuatro niños más. Dayton llevó muy mal esta situación ya no era el centro de atención y intentó de alguna manera llamar la atención comenzando su carrera como delincuente. A los 13 años de edad Dayton fue pillado junto con un amigo disparando una pistola de aire comprimido contra los coches que circulaban con la intención de romperles los parabrisas delanteros pero no fue hasta seis años después con 19 años que Dayton dejó asomar verdaderamente su lado más oscuro. Su mente estaba repleta de violencia de fantasías oscuras y de sadismo. Dayton tenía un nuevo enemigo con el cual cumplir estas oscuras y horribles fantasías las mujeres. El 25 de agosto de 1972 Dayton quedó con una niña de 15 años que había conocido días atrás mientras la niña hacía autoestop en la autovista. Fueron los dos juntos en el coche hasta el bosque de Molala. Allí los dos solos comenzaron a besarse. Mientras se besaban Dayton sin mediar palabra sacó un cuchillo y se lo clavó a la niña en el abdomen mientras le decía simplemente no podía confiar en ti. Dayton se refería a que la niña tenía 15 años era menor de edad. Él ya tenía 19 años y tenía miedo de que lo denunciase por alguna clase de abuso. La niña horrorizada comenzó a gritar de dolor y Dayton se asustó. Terminó arrepintiéndose. Mientras la niña se desangraba le pidió matrimonio y la llevó en su coche hasta un hospital cercano. Allí Dayton confesó lo sucedido. Fue condenado a cuatro años de cárcel. Solo un año después, el 1 de agosto de 1973, en un permiso penitenciario, Dayton estaba de nuevo en las calles y aprovechó para atacar a dos adolescentes de 15 años con una botella de cerveza. Fue detenido y esta vez el juez decidió internarlo en una institución psiquiátrica, en la cual sólo estuvo nueve meses. Tres meses después de salir del psiquiátrico, en marzo de 1975, conoció a una mujer, Sherry Miller, con la cual se casó en octubre y tuvieron un hijo. Pero Dayton no estaba rehabilitado. Dayton tenía sed de mal. Tenía sed de sangre. En diciembre de ese mismo año, Dayton violó a una joven de 18 años. Aún así, quedó libre a la espera de juicio, en el cual finalmente fue absuelto de todos los cargos. Dos meses después, recogió con su coche a dos adolescentes que estaban haciendo autoestop en la autopista. Dayton les invitó a beber cerveza. Entre cerveza y tabaco, Dayton sacó un cuchillo, ató a las dos chicas de pies y manos y violó a una de ellas. Cuando terminó, les dijo que no era para tanto, que sólo era un juego. Fue detenido de nuevo, declarándose inocente. El fiscal describió a Dayton, este hombre es un peligro extremo para la comunidad, particularmente para las mujeres jóvenes. Si me preguntan, lo describiría como un caso de asesinato en busca de un lugar para suceder. Aún así, fue absuelto de los cargos de violación de nuevo. Finalmente cumplió una condena de cinco años por coacción y amenazas a estas dos jóvenes. Una vez salió de la cárcel, Dayton, que era mecánico, abrió su propio taller de reparación de motores. Dayton seguía casado con Sherry, pero ahora tenía la excusa perfecta para pasar la noche fuera o para llegar tarde a casa, poniendo de excusa que tenía muchísimo trabajo. Ahora podía empezar a cumplir sus fantasías sadomasoquistas con diferentes trabajadoras de la calle. Sherry era una mujer muy religiosa y que no dudaba nunca de su marido y nunca le cuestionó que llegase tarde a casa. Dayton Rogers, como un depredador, salía en busca de mujeres que estuviesen ejerciendo la calle. Les ofrecía entre 40 y 80 dólares. Cuando ellas aceptaban, las llevaba hasta el bosque de Molala. Allí las ataba de pies y manos, con alambres, con cuerdas o con las propias medias de la chica. A partir de ahí, la chica en cuestión no tenía escapatoria de las malas intenciones de Dayton. Dayton disfrutaba infligiendo dolor físico, incluso llegando a veces a mutilar a su víctima. Su mayor fetiche eran los pies. Le encantaba admirarlos, tocarlos y morderlos hasta hacerles sangre. Pero dio un paso más como forma de dominación. A tres de sus víctimas les llegó a cortar los pies. Disfrutaba viéndolas desangrarse hasta morir. Una vez muertas, las enterraba en tumbas poco profundas. Pero Dayton no se iba de allí con las manos vacías, pues con él llevaba como trofeos los pies de sus víctimas. Algunas mujeres consiguieron escapar de sus garras. Entre ellas era conocido como Steve, el jugador de apuestas. El 7 de julio de 1987, Heather Brown, de 31 años, después de pasar todo el día trabajando en la calle, se fue a su casa, donde residía con sus dos hijos. Allí se dio cuenta de que no tenía tabaco, así que aún vestida con un vestido que no dejaba nada a la imaginación, fue hasta la tienda más cercana. En el camino, Dayton la vio y le ofreció tabaco, vodka y dinero rápido. Heather, aún cansada, subió al coche de Dayton, pensando que era un cliente más. Dayton se presentó con el nombre de Steve y le dijo que era un jugador profesional de Las Vegas. En el camino hacia el bosque, Dayton le dijo que su fantasía era atarla y practicar sadomasoquismo. Heather, asustada, le dijo que la dejase salir del coche o que la llevase de regreso a su casa. Que ella no trabajaba así. Dayton aceleró el coche y agarró a Heather por el pecho, viendo que ella estaba centrando su atención en la puerta del coche. Heather luchó con todas sus fuerzas y saltó del coche en marcha. Dayton detuvo el coche, pero vio que se acercaba un camión y decidió alejarse del lugar. El camionero recogió a Heather, que estaba malherida, con diversos cortes y sangrando de uno de sus ojos, y la llevó hasta un hospital. También se informó al sheriff del condado. En agosto recogió con su coche a otra trabajadora de la calle, Jennifer Smith, de 25 años y madre de dos hijos. Jennifer ya había estado con él en otras ocasiones, así que no dudó en subirse a su coche. Eran las tres de la mañana. Llevó a Jennifer hasta el parking de un restaurante Dennis. Pensó que allí nadie la oiría gritar. Torturó a Jennifer, pero varias personas la escucharon gritar. Un vecino, al escuchar los gritos de una mujer, se asomó por la ventana y vio el coche. Jennifer gritaba, ayúdame, por favor, ayúdame, me está violando, ayúdame. Otro hombre, que detuvo su camioneta en el parking, escuchó gritos y vio a un hombre y a una mujer a lo lejos peleando. Se acercó porque estaba demasiado oscuro y no entendía muy bien qué decían ni qué estaba pasando. Ya estando más cerca, vio a una mujer desnuda tirada en el suelo y a un hombre arrodillado sobre ella. Dayton, al ver que la gente lo estaba viendo, se montó en su coche y salió corriendo. El último testigo siguió a Dayton y consiguió anotar el modelo y la matrícula de su coche. Hacia las cinco y media de la madrugada, varios agentes se personaron en el taller de Dayton. Dayton dijo que había estado en el taller toda la noche trabajando. Uno de los detectives le preguntó, ¿te importa si he hecho un vistazo? Adelante, registra el lugar, registra el coche también si quieres. Has estado aquí toda la noche, ¿eh? No ha salido para nada, ¿verdad? La mano de Dayton estaba vendada. ¿Qué le pasó a tu mano? ¿Te cortaste? Dayton dijo que se había hecho un corte con una sierra de metales unas horas antes. Encontraron sangre y las huellas dactilares de Jennifer en su coche. En su casa, en una estufa de leña, se encontraron varias prendas de ropa y joyas que después se identificaron como pertenecientes a varias víctimas de Dayton que aparecieron enterradas en el bosque de Molala. Varias compañeras de Jennifer señalaron que lo habían visto hablando con ella y que Jennifer se había ido con él, pero nunca había vuelto. También contaron todo sobre los gustos violentos de Dayton. Dayton fue detenido y mientras esperaba el juicio, el 31 de agosto, un cazador descubrió un cuerpo en el bosque de Molala. Tras la inspección de la zona, se encontraron siete cuerpos más. Siete mujeres torturadas, asesinadas, apuñaladas. Tres de ellas con los pies amputados. En la zona se encontraron, además, varias botellas de vodka y zumos de naranja. La manera en la que esas mujeres habían sido asesinadas llevaron a las autoridades a relacionarlo con el asesinato de Jennifer Smith. Dayton fue acusado de seis asesinatos más, ya que uno de los cuerpos encontrados no llegó a ser identificado. En el juicio fue descrito por el fiscal como un depredador vicioso que mataba para obtener placer. Once de las mujeres que sobrevivieron al asesino en serie Dayton Rogers declararon en su contra en el juicio, contando con todo lujo de detalles las torturas a las cuales habían sido sometidas por parte de Dayton. Contaron cómo él las ataba, cómo les obligaba a ponerse un collar de perro, cómo les obligaba a desnudarse por completo y después las mordía en diversas partes del cuerpo hasta provocarles sangre. Decían también que cuanto más miedo demostraban, más y más violento se volvía él con ellas. También dijeron que Dayton siempre llevaba con él pequeñas botellas de vodka y zumo de naranja, justamente del mismo tipo que habían sido encontradas en el bosque cerca de los cuerpos. En el juicio de Jennifer Smith, Dayton Rogers contó su propia versión de los hechos. Dijo que había sido Jennifer la que había sacado el cuchillo y lo había amenazado, que él se lo arrebató y que en defensa propia la apuñaló once veces. En 1988 fue condenado a cadena perpetua por la tortura y asesinato de Jennifer Smith, pudiendo optar a la libertad condicional cuando cumpla 30 años de su condena. En 1989 fue condenado a la pena de muerte por el resto de los asesinatos. En 1992, tras la apelación de sus abogados, su sentencia de muerte quedó anulada. En 1994 lo condenaron a muerte por segunda vez por los seis asesinatos del bosque de Molala. En el 2000 volvió a apelar y nuevamente su sentencia de muerte fue anulada. En el 2006, un tercer jurado lo vuelve a condenar a muerte por sus crímenes. Hasta que en el año 2012 volvieron a anular su sentencia de muerte. Recientemente, en 2013, el séptimo cuerpo encontrado en el bosque de Molala en 1987 logró ser identificado por fin después de 26 años. Gracias al ADN se pudo identificar a Tuania Yari-Johnston de 18 años. La evidencia y ADN encontrados vinculan a Dayton Rogers como su asesino. En un nuevo juicio en su contra, Dayton Rogers le dijo al jurado que Tuania Yari-Johnston fue una de las vidas preciosas que él había tomado. Fue condenado nuevamente a muerte y actualmente espera en el corredor de la muerte por la inyección letal. Aunque seguramente se libre por cuarta vez de esta sentencia, ya que el condado de Oregón recientemente está abogando por una nueva ley en contra de la pena de muerte. Anuladas sus sentencias a muerte, ¿puede que algún día Dayton Rogers quede libre? ¿Cuántas mujeres mató en realidad? ¿Hay más cuerpos en el bosque de Molala? Quizá nunca lo sabremos si la confesión del asesino en serie, Dayton Rogers. Y hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado el contenido, ya sabéis, me ayudáis mucho si dais un like, si comentáis, si os suscribís y si activáis la campanita para que seáis los primeros en saber cuándo subo nuevo contenido a este canal. Así que nos vemos muy pronto aquí en Relatos en la Oscuridad. ¡Chao! ¡Gracias!